Bienvenido a la edición estelar de su primer canal agropecuario. que brinda apoyo y promoción gratuita al sector agropecuario, tanto en Nicaragua como en Costa Rica. Como siempre, le saluda su servidor Alvin Baez. Hoy 21 de agosto en nuestra edición estelar le estaremos dando a conocer los precios consultados de la leche fluida de ganado bovino. Así que quédense hasta el final de esta bonita edición. Le recordamos amigos seguidores que se suscriban a nuestro canal, le den like a nuestros contenidos y compartanlo para que otros amigos productores accedan a este bonito servicio que es totalmente gratuito. Servicio que brinda su empresa amiga Codinza. Enseguida les dejamos nuestra primera oferta en línea. A nuestra primera oferta en línea le corresponde el código con el número CM03. En la venta de estos bonitos ejemplares con excelente relación genética. En el cruce de Holting con Gear, obtenidos por monta natural. Estos bonitos toretes apenas de 20 meses de edad, ejemplares, con buen desarrollo. Como pueden ver fenotípicamente son buenos suíndicos o F1. Bien sacados en el cruce de Holting por Gear. Son ejemplares con buen porte, en excelentes condiciones corporal. Se encuentran en un peso de 350 kilogramos. Son toretes bien estructurados, de cuerpo alargado, gruesos, con tren anterior y posterior amplio. De caña gruesa, de buenos aplomes y no presentan problemas podales. Así amigos ganaderos que requieran mejorar sus indicadores productivos en leche y carne. Estos bonitos ejemplares suíndicos contribuirán a mejorar sus indicadores productivos en la línea carne y leche. Y transferir genes de resistencia y adaptabilidad a su dato ganadero. Así que pueden invertir en la compra de cualquiera de estos bonitos toretes. Que por sus cualidades y características promete ser buenos reproductores. Acto para ganadería en línea cárnica o lechera o para ganadería de doble propósito. Para los interesados que requieran invertir en estos bonitos ejemplares. Que pronto iniciarán su etapa de servicio reproductivo. Lo encuentran en el municipio de Comalapa, en la pecuaria Los Duarte. Interesados pueden llamar o escribir al número de nuestro amigo y cliente. De Codinza Don Francisco Duarte al número 8916-1199. El precio de venta de cualquiera de estos bonitos ejemplares es de 1.200 dólares. Codinza, de la mano con el sector agropecuario. A nuestra siguiente oferta en línea le corresponde el código con el número CRP01. En la venta de este bonito lote 20 terneras de la raza Brahman Gris Puro sin registro. Estos bonitos 20 ejemplares hembras de la raza Brahman Gris Puros. Son terneras de alto valor genético que fueron obtenidas por monta natural. Sacadas de ganadería de ato puro en la raza Brahman Gris. Estos ejemplares se encuentran en promedio de 7 meses de edad en un rango de peso de 160 kilogramos. Como pueden ver son ejemplares de alta calidad genética. Ejemplares que fenotípicamente muestran su pureza racial. Ejemplares en desarrollo que cuentan con buenos cuidos. Todos animales sanos con todas sus vacunas. Presentan adecuada condición corporal. A su edad muestran buen vigor genético por lo que prometen ser ejemplares que pueden ser utilizadas para cualquier plan de reproducción. O para la sustitución de vientres en ganadería de línea pura, en línea cárnica o de doble propósito. Para los interesados en invertir en este bonito lote de 20 terneras puras de la raza Brahman Gris sin registro. El lote completo es sujeto a negociación con su propietario. Este bonito lote se encuentra en la provincia de Punta Arenas, en el Cantón Buenos Aires, en Costa Rica. Interesados pueden llamar o escribir al número de WhatsApp más 506-8558-2978. Allí serán amablemente atendidos por nuestro amigo y cliente de Codinza, Luis Carlos Romero. Codinza, de la mano con el sector agropecuario. Quédense con nosotros después de este anuncio publicitario. Quédense con nosotros. Quédense con nosotros. Quédense con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en su primer canal agropecuario enfocado al mercado y promoción del sector agropecuario tanto en Nicaragua y Costa Rica. Les vamos a presentar los precios consultados para el mercado de la leche bovina en versión fluida, correspondiente al periodo del 12 al 19 de agosto del 2021. Información que ha sido suministrada por nuestros amigos y clientes de Codinza en los distintos departamentos, regiones y municipios del país, tanto en Nicaragua y Costa Rica. Agradecemos a nuestros amigos productores por esta valiosa información que vamos a compartirles por las pantallas de TV Codinza. En Nicaragua los precios de la leche continúan, precios muy críticos que tienen en su sobra nuestros amigos productores en todo el país. Los precios se han salido de lo habitual, siempre cada año esperamos el famoso golpe de leche que no dura más de un mes. En esta ocasión los malos precios de la leche son aún más críticos porque se han extendido ya por un poco más de tres meses. Y esto está afectando significativamente los bolsillos de nuestros amigos productores, que como conocemos los precios de la leche son muy bajos. Los pueden ver por las pantallas, lo hemos clasificado por departamento o por región. Y en color amarillo hemos resaltado los precios más destacados de este periodo del 12 al 19 de agosto del 2021. Como pueden ver, no se mira mejora. En algunas zonas del país la leche ha tenido un incremento de centavos, eso es lamentable para nuestros amigos ganaderos, para toda la economía en general del país. Ya que sabemos que los insumos para el sector agropecuario siempre, cada semana tienen un incremento significativo. Esto está afectando los bolsillos de todos nuestros amigos productores y afectando otros sectores que dependen del sector primario como es la ganadería y la agricultura en el país. Así que, como pueden ver, es importante que las formas asociativas que han tomado los productores ya en cooperativas, en federaciones de cooperativas y otros tipos de organizaciones puedan hacer incidencia para que esto mejore de una vez por todas. Porque con estos bajos precios nuestros amigos productores no podrán salir adelante y aportar, como lo han estado haciendo por muchos años, para el crecimiento y desarrollo de la economía del país en todas sus expresiones. Y también generando empleo para muchas familias nicaragüenses, miles de familias nicaragüenses que dependen del sector agropecuario. Que nuestras fincas ganaderas, que a través de nuestros amigos productores en sus fincas ganaderas pueden llevarle sustento a sus familias. Esto está preocupante, como saben, todos los productos de la gasolina, los insumos agrícolas, los alimentos, todo tiene alza. Y la leche fluida y los derivados de la leche, que son productos de primera necesidad, de primera necesidad siguen los precios votados por el suelo. Así que les compartimos este boletín informativo para que hagamos reflexión a lo largo y ancho del país. Y conozcamos de primera mano por su canal agropecuario TV Codinza, cómo se está comportando el mercado de la leche fluida a lo largo del país. Esperamos que las autoridades pertinentes, correspondientes, que tienen el rol de regular los precios de la leche de una vez por todas, resuelvan el problema de la leche que tienen en sus obras nuestros amigos productores. Y en riesgo un montón de planes económicos de desarrollo que tienen nuestros amigos productores, que ya no van a poder hacer porque el bolsillo no alcanza para nada. El bolsillo con estos precios de la leche se ve significativamente afectado y los planes se han venido abajo de muchos amigos productores. También estamos compartiendo los precios de la leche fluida en Costa Rica. Como pueden ver en Costa Rica los precios se mantienen estables, son precios razonables y tienen la suerte y la dicha que mantienen los precios a lo largo de todo el año. El sector agropecuario en el sector lácteo en Costa Rica está un poco mejor organizado, hay mayor desarrollo en los sistemas de comercialización y esto les permite tener precios estables durante todo el año. Entonces felicitamos a nuestros amigos de Costa Rica y esta información la han conocido por su canal publicitario enfocado al mercado y promoción del sector agropecuario tanto en Nicaragua y Costa Rica. El servicio que brindamos totalmente gratuito para todos nuestros amigos productores en Costa Rica y Nicaragua. Así que agradecemos a todos los que nos han proporcionado esta valiosa información para que nosotros la compartamos con todos ustedes, nuestros amigos seguidores y clientes de su canal agropecuario TV Codinza. Espere más de esta información en nuestras siguientes ediciones. Codinza, de la mano con el sector agropecuario. A nuestra primera oferta en línea le corresponde el código con el número CM02 en la venta de este bonito ejemplar con excelente relación genética que fue obtenido por monta natural en el cruce de la raza Brahman por pardo suizoamericano. Es un animal joven apenas de 20 meses de edad, ejemplar, con buen desarrollo, como pueden ver fenotípicamente es un buen suíndico o F1. Bien sacado en el cruce de la raza Brahman por pardo, un ejemplar, de buen porte, en excelente condición corporal, se encuentra en un peso de 450 kilogramos. Es un animal bien estructurado, de cuerpo alargado, grueso, con tren anterior y posterior amplio, grueso, de caña gruesa, de buenos aplomes y no presenta problemas podales. Así es que amigos ganaderos que requieran mejorar sus indicadores productivos en la línea de leche y carne, este buen ejemplar suíndico contribuirá a mejorar sus indicadores productivos en carne y leche y transferir genes de resistencia y adaptabilidad a su dato ganadero. Así que pueden invertir en este bonito torete, el cual promete ser un excelente reproductor, apto para ganaderías en línea cárnica o lechera o para ganaderías de doble propósito. Para quienes quieran invertir en este bonito ejemplar F1 con características en el cruce de doble propósito, con excelente condición, ejemplar que pronto estará iniciando su etapa de servicio reproductivo. Este ejemplar lo encuentran en el municipio de Comalapa, en Pecuaria, Los Duarte. Interesados pueden llamar o escribir a nuestro amigo y cliente de Codinza, Francisco Duarte, al número de WhatsApp 8916-1199. El precio de venta de este bonito ejemplar es de 1.200 dólares. Codinza, de la mano con el sector agropecuario. Quédese con nosotros después de este anuncio publicitario. Codinza, la empresa que crece a la mano de su cliente, se complace en presentar la abonadora manual de doble surco. La capacidad de llenado es de 50 libras, que es el equipo ideal para la aplicación de fertilizantes granulados a todo tipo de cultivos, ya sean anuales o perennes, como granos básicos, hortalizas, brutales y pastos de corte. Es un equipo capaz de cuadruplicar el rendimiento de un obrero que trabaje de forma tradicional. Es de fácil manejo y sistema de calibración y dosificador manual. Se estima que un operario puede fertilizar con ureo completo granulado hasta dos manzanas de cultivo de maíz en un día laboral. Se estima que un operario puede fertilizar con ureo completo granulado hasta dos manzanas. El productor invierte en equipos que mejoran su eficiencia productiva. Invierta en una abonadora manual de doble surco distribuida por su empresa amiga Codinza. Producto que puede encontrar en las sucursales de Codinza desde Managua, Fuigalpa, Santo Tomás, Nueva Guinea y El Ramo. Codinza, de la mano con el sector agropecuario. Gracias por continuar con nosotros en su primer canal agropecuario que brinda publicidad gratuita a todos nuestros amigos productores TV Codinza. Les dejamos con nuestra siguiente oferta en línea a la que le corresponde el código con el número CM03. Es la venta de este bonito ejemplar de la raza brahman gris puro sin registro. Este animal que miran en nuestras pantallas es un animal joven apenas de 24 meses de edad. Ejemplar con buen desarrollo. Como pueden ver fenotípicamente se describe su pureza racial en la raza brahman gris. Es un ejemplar de buen porte, en excelente condición corporal. Se encuentra en un peso de 550 kilogramos. Es un animal bien estructurado, de cuerpo alargado y simétrico. Con tren anterior y posterior amplio, grueso, de caña gruesa, de buenos aplombes y no presenta problemas podales. Así que amigos ganaderos que requieran mejorar sus indicadores productivos en la línea cárnica, este bonito ejemplar brahman gris puede transferir genes cárnicos y resistencia y actabilidad a su dato ganadero. Así que pueden invertir en este bonito torete, el cual promete ser un excelente reproductor. Actos para ganadería en línea cárnica o para ganadería de doble propósito. Para quienes quieran invertir en este bonito ejemplar de la línea cárnica en excelentes condiciones, ejemplar que pronto estará iniciando su etapa de servicio reproductivo. Lo pueden encontrar en el municipio de Comalapa, en Pecuaria Los Duartes. Interesados en este bonito ejemplar pueden llamar o escribir a nuestro amigo y cliente de Codinza, Francisco Duarte, al número de WhatsApp 89161199. El precio de venta de este bonito ejemplar es de 1.200 dólares negociables con su propietario. Codinza, de la mano con el sector agropecuario. A nuestra primera oferta en línea le corresponde el código con el número CA05. Es la venta de este bonito ejemplar de la raza guirlechero con registro. Este es semental puro de la raza guirlechero de nombre Pan de Cocibolca con registro. Fue obtenido por inseminación artificial. Hijo de vaca guirlechero pura de nombre Cocibuina y del reconocido campeón de su raza, Don Té de Silvania. Este bonito ejemplar nació el 10 de diciembre del 2019. Es un toro muy joven, apenas de 20 meses de edad, aún en desarrollo, próximo a iniciar su etapa de servicio reproductivo. Estas imágenes que ven por las pantallas fueron tomadas el 31 de julio. Es un animal de alto valor genético, de buen porte, con características fenotípicas bien distintivas de su raza. Así que por su procedencia y patrón racial promete ser un gran ejemplar reproductor. Que de seguro sabrá transmitir su potencial genético en línea lechera a su descendencia. En las pantallas pueden ver las dimensiones y características del padre, el reconocido Don Té de Silvania. Para los interesados en invertir en este bonito ejemplar de la raza guirlechero puro con registro en mano. Puede ser suyo por tan solo 3.200 dólares, ejemplar de alto valor genético ofrecido por nuestro amigo y cliente de Codinza de Ganadería La Conga, ubicada en el municipio de Cárdenas, en el departamento de Rivas, Don Pedro Agurcia. Interesados pueden llamar al número de WhatsApp 8853-8977. Codinza, de la mano con el sector agropecuario. Quédense con nosotros después de este anuncio publicitario. Quédense con nosotros. Quédense con nosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. A nuestra siguiente oferta en línea le corresponde el código con el número CH20. Es la venta de este bonito lote de 34 vaquillas de alto valor genétrico en el cruce de Brahman por Pardo. Este bonito lote de 34 vaquillas Brahman por Pardo son una buena oportunidad de inversión para quienes requieran hacer reemplazo de alto lechero en ganadería de doble propósito o fundar un nuevo alto. Estos bonitos ejemplares ya de vientre son vaquillas jóvenes en desarrollo. Se encuentran entre los 28 meses de edad con un peso promedio de 280 kilogramos. Cuentan con adecuada condición corporal, de buen porte y alzada y no presentan problemas podales. Todas estas bonitas vaquillas pueden ser utilizadas para planes de reproducción o cualquier plan de mejoramiento genético en cruces con otras razas cárnicas o ganado lechero para obtener un buen suíndico en ganadería de doble propósito. Para los interesados sin invertir en este bonito lote de 34 vaquillas F1 Brahman por Pardo, se vende en el lote completo a un precio promedio de 650 dólares por vaquilla. Estos bonitos ejemplares se encuentran en ganadería QR en el municipio de Villanueva en el departamento de Chinandega. Interesados pueden llamar o escribir al número de WhatsApp 8999 5464. Allí serán amablemente atendidos por nuestro amigo y cliente de Codinza, Rigoberto Quintanilla. Codinza, de la mano con el sector agropecuario. Gracias por habernos acompañado hasta el final de la edición estelar de su programa TV Codinza, su programa enfocado al mercadero y promoción del sector agropecuario, tanto en Nicaragua como en Costa Rica. Les recordamos amigos seguidores que Codinza brinda este servicio de forma gratuita para quienes quieran anunciarse por este canal. Pueden enviarnos sus videos, fotos de bienes, productos o servicios de sus empresas agropecuarias a los números de WhatsApp 77 77 11 11 para Nicaragua o al 89 69 99 99 para Costa Rica. Nosotros con gusto editamos sus anuncios para promover el desarrollo del sector agropecuario a través de su canal, su primer canal agropecuario, que brinda este respaldo a nuestros amigos productores. Será hasta la próxima edición de su canal publicitario TV Codinza. Codinza, de la mano con el sector agropecuario. Codinza, de la mano con el minister de Tivertel. Chau. Chau.